¡Buenos días, mis chulas! Se lleva en mi carrito. ¿Ya? ¡Cásico! No es carcancha. Es el clásico, pero no prende la cosa. Así que, Reno AAA a recoger el carro. Y ahí está la grúa ahorita. Y hay dos diferentes grúas. La regular, que como que arrastran el carro. Y la otra, que es como, le llaman flatbed, que es como una camita y suben el carro encima. Y se me hace que trajeron el flatbed, porque como es carro clásico, para no dañarlo. Me dice, ya ves, que solo hay 70 carros en todo el mundo de ese carro. Y él tiene uno de los 70. ¡Qué raro, ¿verdad? Pero sí, fue a recoger comida. Hoy es sábado. Y perdón que me vea tan fatal. A ver, déjeme, 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 déjeme una panita de gato, o sea. Apenas me levanté. Bueno, ni apenas. Ya limpié la casa. Tendí la cama. Recogí unas cosas. ¿Qué más? Solo eso. Ya les fue a cortarse el pelo. Vamos a ver lo que están haciendo. Oh, ya lo sacaron. Bueno, vamos a... Hoy el niño tiene un juego, así que vamos a ir al juego en la tarde. Oh, shoot. Estaba haciendo el café. Tienen un juego en la tarde, así que vamos a hacer eso. Y luego los niños se van a venir con nosotros. Oh, ya sacó mi leche. Me gusta tomar esta con mi cafecito. Esta de French Vanilla. Pero a mi mamá me gusta tomar la de Hazolant. Que es una diferente. Mi guante al agua. Va a ser un cafecito bien calientito, bien calientito, bien delicioso. Y mis chulas, ¿qué más vamos a hacer hoy? Yo creo que es solo eso. Oh, y mañana, mis chulas, tenemos... No sé si vaya a poder grabar, pero mañana es el cumple de mi prima. Y vamos a ir al castillo de la magia. Y solo puedes entrar con invitación o si tienes, si eres miembro del castillo. Y es súper caro para ser miembro, pero alguien que ella conoce le dio una invitación. Así que para su cumple vamos a ir para allá al castillo de la magia. Dan comida y hacen como shows de magia. Así que estará interesante, pero no puedes ir vestida así como tú quieras. Con jeans o con una camiseta. Tiene que ser así bien formal. Así que ni sé lo que voy a poner porque dice que tienes que usar un vestido. Si eres mujer, obvio. Un vestido, pantalones así como de vestir y una blusa. Pero yo no tengo pantalones de vestir. Vestidos tampoco. Tengo uno, pero a lo mejor me pongo una falda. Pero no sé si eso va a ser muy casual. Ay, no sé. Ush. Así que no sé lo que voy a poner. Ah, les voy a enseñar lo que vamos a comer. Porque el bombón fue a recoger comida. Ah, porque no iba a cocinar. Hoy es sábado. O sea, no quería cocinar. Así que fue a un lugar donde vamos a veces. Y ordenamos huevos a la mexicana con arrocito y frijoles y sus tortillas. A ver, por acá porque la papada se me vea. Ok. Aquí están las tortillas. Ay, uy, nos dieron como para todo un ejército. Y les dije, no me vayan a quemar mis huevos, por favor. Pero no, no los quemaron. Ok. Frijolitos, arroz, digo, arroz, frijolitos, huevos a la mexicana. Con solo, bueno, son medios a la mexicana porque no les echamos cebolla. Porque no les echamos cebolla. Tomate y jalapeno. Y ahí se el cafecito. Así que estamos a almorzar. Y ahí está el Mushki. Y Maddie está afuera porque la dejamos salir y no ha entrado. Es que Mushka es súper inteligente. Al momento que abres la puerta, él se mete como cohete. Porque no le gusta estar afuera. No sé por qué. No es perro normal. Mushki, ¿estás mi bebé? ¿Cómo que me contestaste, no, da? Ok, mis chuchulas, vamos a comer y las vemos al rato. Hola, mis chuchulas. Ya estoy bañadita, limpiecita, arregladita. Y ya vamos al fuego. No puedo decir lo mismo con el humo. No se crea. Él también se bañó. Ya vamos al camino. Y vamos a buena hora. Nos queríamos ir a la una y media, pero son las... 10 minutos de la tarde. 10 minutos. O sea, son las 2. Así que vamos... Es la primera vez que vamos a llegar. Tal vez si no hay todo rico antes. ¡No! Vaya a la una. ¡Oh, Dios mío! Vaya a la otra. ¡Oh, Dios mío! Vaya a la una. No, en el último juego tuvimos el otro juego super temprano, que hasta vimos el juego de otro juego. No queda lejos, se nos fuimos bien temprano. Pero ya vamos temprano. Bien, compré estos chicles. Y la razón por qué me gustan estos chicles, porque son más baratos que los otros. Los otros cuestan 2 dólares, el pack, y este cuesta unos 50. Pero esto me gusta más, porque cuando los terminan de usar, son como la cancilla. Y ahí es donde pongo todo el cambio. Al bolo. ¡Bolo! Pero miren cuánto cambio tiene. Tiene aquí dentro. Sí, tiene ahí. Pero dime por qué. A mí me gusta el cambio, porque... Wow. Gente dramática. Si hay una cosa que siento que me agarran a los pelitos más chiquitos, es cuando la gente pita sin razón. Y cuando se tiran así. Cuando, o sea, cuando hay razón, entonces sí, obvio. Pero hay gente, y este güey... Oh my... Casi nos pega ese... Ok, hablando del chicle. ¿Cuál está abierto? ¿Ninguno? No, ninguno lo acabo de comprar. Pero lo compré más para usarlo más como la cancilla porque tenía bastante cambio. ¿Cuál es mejor? Vamos a experimentar este. A mí me gusta el cambio. A mí me gusta el cambio. Yo... Puede ser... Algo que pago por 2 dólares y 10 centavos. Y en vez de buscar 10 centavos, prefiero darle los 3 dólares y me dan 90 centavos y los pongo de cambio. Y pongo, pongo, cambio, cambio, cambio y tanto cambio y al fin de que unos 6 meses, 8 meses, voy a cambiar todo el cambio y me salen unos 300 dólares. Eso es como mi alcancilla. Ok. Vamos a ver qué tal el chicle. Y este tiene como juguito adentro. Mmm. Mmm. Muy deli, deli. Mmm. Pues chileas, por si quieren saber, por si quieren saber, que tengo en mis labios, ahorita les digo. Los besos míos. Por si. Sí. Pero, del labial. Mmm. Traigo el NYX Orange Soda, que es uno de mis favoritos. bolitos, yo sé que tengo muchos favoritos pero es este, es como un nude pero como con toquecitos anaranjados, no sé, me encanta este color beige, beige ok, eso es lo que traigo en los labios y lo combine con un brillo de BH Cosmetics que es este y se llama Peace, Love and Mod y se ve así así que eso es lo que traigo en mis labios por si querían saber chulas, ¿quieres saber que traigo en mis labios? chapstick ahorita vamos a ir al juego así que nos vemos al rato bye hola mis chulas, ya llegamos y hoy les voy a enseñar la cancha me presta 6-0 el juego ahorita y nuestro hijo es el que le da los puntos mis chulas me siguen en Instagram ahorita voy a subir esta foto porque miren me gustó como se ve así que la voy a subir tengo que poner todas mis tags las chulas esta si no me siguen chulas ahí va la familia vamos a ir a comer a red robin yum y hoy tenemos a los niños y mi hermana y mi cuñado y mis niños también vinieron mis sobrinos así que me voy a comer una hamburguesa bien deliciosa bien deliciosa porque oh we went to guisados yesterday ah porque tengo ganas de una hamburguesa con unas cebollitas bien cocinadas con unas papitas con ranch y ketchup delito hay un montón de gente que te trae? un pozo un pozo un pozo un pozo un pozo un pozo mis chulas después de horas de esperar aquí está mi hamburguesa deliciosa bien deliciosa ¿cuales? ¿cuales? y aquí está mi ensalada con verde las papitas de Dennis esto es lo que acabo Dennis con sus papitas el ranch ¿cuales? sigue una olla también igual sin queso mi hermana come hamburguesa sin queso raro es lo que agarro a mi cuñado la bacon cocino y papá ok a comer hola mis chulas wow la música ahorita vamos en camino a Hollywood vamos a ir a a la al castillo mágico se acuerda que les conté vamos a ir y decidí ponerme esto no sé si se pueden ver muy bien pero voy a tener fotos de mi outfit en mi blog así que les dejo el link arrojito para que vean mi outfit y también el outfit de bombón porque estamos bien fancy bien fancy porque ese lugar son bien estrictos con lo que te pones no puedes ir en en jeans no puedes ir en tenis así que nos tuvimos que tuvimos que sacar lo que teníamos más nice nice del closet y ponernos así que ahorita vamos para allá es el cumple de mi prima y vamos a celebrar vamos a ver vamos a comer van a ver tres shows de magia ya les había contado pero es lo que vamos a hacer así que solo las quiero saludar les vemos al rato los hombres también necesitan curitas para los zapatos que lastiman que lastiman que duelen un chingo no vinimos a CVS no sé si me puede ver porque está súper oscuro vinimos a CVS aquí en Hollywood a comprarle curitas otra oh my god no entiendo yo el punto de eso no entiendo como lo hacen ustedes chulas pero yo me encantan mis tennis shoes esos son los zapatos de vestido siempre que usa esos zapatos tiene que poner curitas porque le lastima atrás le da como una ampolla así que llegue a CVS a comprarle sus curitas y ya vamos tarde pero es ok porque no lo quería incómodo mientras estábamos allá adentro porque se me hace que nos dan un tour por la por el castillo y vamos a estar caminando ya? gracias gracias ok vamos ya llegamos mis chulas ahí está el castillo ahí está el castillo ahí está el castillo club, ¿verdad? que ni parece castillo ¿están aquí ya? sí, creo que ¿quieres llamar y ver? no veo los huevos mis chulas no puedo grabar pero eso es lo que comí una enchilada un pedacito de pescado cangrejo tocino tuna una miche una miche ahorita les voy a enseñar mis chulas no puedo grabar aquí están los boletos porque vamos a entrar a mi chulas ah, la mis chulas ¿quieres tomar una de ellas? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? oh no, este es bueno en realidad tienen buena calidad ¿sí? ya ya nos vamos del castillo del castillo del castillo el castillo porque antes hacía ahí les enseñó miren ahí está no no pero ya nos vamos ¿el exito es esta parte? ya comimos como reina y rey o sea yo comí mucho sí también comimos oh pues les traté de enseñar porque no me dejaban grabar ni tomar fotos adentro pero como yo soy bien en sneaky sneaky hago cosas especiales para mis chulas ahí les enseñé un poquito les grabé un poquito si ahorita vamos vamos a salida vamos a ir a un lugar a tomarnos fotos para el vlog así que les dejo el link del vlog acá bajito para que lo vayan a chequear vayan a chequear el outfit y después de eso ya vamos a ir a la casa y ya después en la tarde ya más tarde no sé lo que vamos a hacer pero como siempre yo las traigo conmigo así que las vemos al rato hola mis chulas ya estamos en la casa de hecho llegamos como hace dos horas y yo estoy acostada llegué con un sueño me cambié de mi ropa así bien fancy bien fancy y me puse mis pijamas y ahora sí estoy bien miren así que estoy bien guandajis ahorita pero no me importa porque me quería poner cómoda y me quité las zapatillas las arrumbé por allá me puse mis pantuflis luego mis pijamas y este suéter con una camisa abajo porque tenía frío no sé por qué me solté el pelo como pueden ver no no es que todo un desastre aquí y me acosté y me dormí como por unos 20 minutos y me sirvió porque tengo un sueño o tenía ya no pero si necesitaba esa siesta miren yo estoy tomando estoy tomando un un shake de de N&L que es un restaurante popular acá y ese es de fresa yo creo que tiene como cien mil calorías pero it's ok que color traigo en mis labios es de Wet n Wild que es súper baratísimo aquí les dejo el nombre bueno lo pongo en el blog porque voy a poner toda la información de mi outfit así que les pongo el nombre del labial en el blog así que si quieren saber que labial tengo vayan al blog para que lo vean y le mandé un texto a mi prima para ver que iba a hacer al rato porque como hoy es su cumple iba a salir en la tarde pero no se se vaya a salir así que vamos a ver que dice está bien de tele bien acostada bien huevoncísima bien huevoncísima bien no se si se me pueden ver mis chulas porque está un poco oscuro pero tengo ganas de palomitas así que voy a agarrar unas palomitas voy a dar un poquitín en un plato mi plato de baby hi mishki ya les fue a la marqueta y miren todo lo que compré chips chips pan nada más chips nada saludables así me compró mi cereal favorito es este frosted flex miren la única razón que está aquí es porque quiere palomitas ya no te voy a dar ya te di ya te di mishki no más no más no es para mí se aprovecha le doy una y quiere más go to your bed ok mis chulas aquí se acaba el vlog gracias gracias de nuevo por pasar otros minutitos con nosotros las quiero las quiero y les mando muchos besos tronados no se olviden de seguirme en mis redes sociales en instagram facebook y twitter y también no se olviden de chequear mi blog para que vean este bueno no este outfit pero mi outfit que usé hoy para ir a ver el castillo de la magia así que les dejo el link acá abajito gracias mis chulas las quiero las quiero las quiero y les mando muchos 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 besos tronados bye